En 1896, en las cercanías de la ribera del Nilo en el sur de Egipto, el arqueólogo británico Flinderspitri dirige una excavación en Tebas, la antigua ciudad de los muertos. Aquí realiza uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología bíblica. De las profundidades arenosas, aparece un monumento real tallado en la piedra. Es la llamada estela de Menepta, hecha en honor del faraón Menepta, hijo de Ramsés el Grande. Hoy se encuentra en el Museo del Cairo. Esta estela es lo que los egipcios de la antigüedad habrían llamado una estela de la victoria, porque en ella se conmemora la victoria sobre pueblos extranjeros. La mayoría de esta inscripción jeroglífica celebra el triunfo de Menepta sobre Libia, su enemigo occidental. Pero casi como si fuera una adenda, en el espacio de dos líneas se menciona la conquista de un pueblo al este de Egipto. El texto dice, Askelon ha sido hecho cautivo, Gézer ha sido hecho cautivo, Yanoam en el norte del valle del Jordán ha sido ocupado, hemos despedazado Israel, su semilla ya no existe. La historia demostró que la seguridad del faraón fue un error. Más que señalar su aniquilación, la estela de Menepta anuncia la entrada en la escena mundial de un pueblo llamado Israel. Esta prueba no tiene precio, porque demuestra la presencia de un grupo étnico llamado Israel en la meseta central del sur de Canaán. La fiable cronología egipcia proporciona la fecha de 1208 a.C. La estela de Menepta es una prueba fehaciente de que hace 3.000 años un pueblo llamado Israelita vivía en Canaán, el territorio que hoy comprende Israel y los territorios de la autoridad palestina. Los antiguos israelitas son célebres por las historias conocidas que relatan su historia. Abraham e Isaac. Moisés y los diez mandamientos. David y Goliath. Fueron los primeros israelitas quienes redactaron la Biblia. A través de los textos de la Biblia hebrea, las creencias de los antiguos israelitas sobrevivieron hasta convertirse en el judaísmo, una de las religiones más antiguas practicadas en la tierra. Y fueron los judíos quienes dieron al mundo un legado impresionante, la creencia en un solo Dios. Esta fe se convertiría en la base de otras dos grandes religiones monoteístas, el cristianismo y el islam. La Biblia hebrea, a menudo conocida como Antiguo Testamento, para diferenciarla del Nuevo Testamento, describe los acontecimientos del primer cristianismo y la creencia en un solo Dios, que son parte esencial de la cultura del mundo. Pero en la antigüedad, todos los pueblos de los egipcios a los griegos, pasando por los babilonios, adoraban a muchos dioses, normalmente a través de ídolos. ¿Cómo fue que los israelitas, de entre todos aquellos pueblos, descubrieron el concepto de un solo Dios? ¿Cómo se les ocurrió una idea que transformaría el mundo tan profundamente? Ahora, los arqueólogos y los expertos bíblicos están alcanzando una nueva síntesis que promete revelar no solo nuevos descubrimientos históricos, sino también el significado profundo de lo que los autores de la Biblia querían comunicar. Comienzan cavando en la tierra y en la Biblia. No nos podemos permitir ignorar los textos bíblicos, sobre todo si podemos aislar un resquicio de verdad entre todos los cuentos y además tenemos las pruebas arqueológicas para ello. ¿Qué ocurre cuando ambos, texto y artefacto, apuntan en la misma dirección? Entonces estamos pisando terreno históricamente firme. Los especialistas buscan las encrucijadas entre ciencia y escrituras. La más antigua es la estela de la victoria del Falaón Menepta del año 1208 a.C. Tanto la estela como la Biblia ubican a un pueblo llamado los israelitas en las elevaciones de Canaán, una superficie que engloba a los actuales Israel y territorios de la autoridad palestina. Es aquí, entre dos de los mayores imperios de la historia, donde comenzó la historia de Israel. La Biblia hebrea está llena de historias sobre los orígenes de Israel. La primera es la de Abraham, que emigra con su familia desde Mesopotamia para dirigirse a la tierra prometida, Canaán. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendecido. Génesis 12, 1 y 2. Según la Biblia, esta promesa funda la alianza, un contrato sagrado entre Dios y Abraham. Para señalar la alianza, Abraham y los varones de su familia son circuncidados. Sus descendientes serán el pueblo elegido de Dios. Serán fértiles, se multiplicarán y habitarán toda la tierra que hay entre Egipto y Mesopotamia. A cambio, Abraham y su pueblo, que se convertirán en israelitas, deberán adorar a un solo Dios. Esta idea es nueva, nadie la había tenido antes. En nuestro sentido, Dios no existe antes de Abraham. Hoy en día, es difícil apreciar la radicalidad que esta idea debería de haber supuesto en un mundo dominado por el politeísmo, la creencia en muchos dioses e ídolos. El relato de Abraham es parte del primer libro de la Biblia, el Génesis, como lo son el Arca de Noé y Adán y Eva. Aunque este libro comunique un mensaje potente, hasta la fecha no existen pruebas ni textos extrabíblicos que corroboren sus historias. Cuanto más te remontas en los textos bíblicos, más difícil resulta encontrar pruebas históricas. Los patriarcas datan del Génesis. La mayor parte del Génesis es una colección de mitos, historias inventadas, cosas así. Encontrar rastros históricos de esto es muy difícil. Esta ausencia de pruebas históricas ha llevado a los especialistas a enfocar de forma diferente la lectura de los relatos bíblicos. Los expertos miran más allá de nuestra noción moderna de realidad y ficción y se preguntan en primer lugar por qué se escribió la Biblia. Yahvé dijo a Moisés, consigna por escrito estas palabras, pues ellas contienen la alianza contigo y con Israel. Éxodo 34, 27. La creencia tradicional es que Moisés escribió los cinco primeros libros de la Biblia, el Génesis, la historia de la creación, el Éxodo, la liberación de la esclavitud y la llegada a la tierra prometida, el Levítico, el libro de los números y el de Euteronomio, leyes morales y de observancia religiosa. Todavía se leen en nuestro tiempo, pues juntos forman la Torá, a menudo denominada como los cinco libros de Moisés. La idea de que Moisés había redactado personalmente los primeros cinco libros de la Biblia no encontró objeciones hasta el siglo XVII. Hubo algunas preguntas, por ejemplo sobre la muerte y entierro de Moisés, descritos al final del Deuteronomio, el último libro de la Torá. Algunos rabinos dijeron que Moisés no podría haber escrito aquellas palabras porque estaba muerto y lo estaban enterrando. Si profundizamos en el texto, surgen todavía más discrepancias. Por ejemplo, ¿cuántas especies de animales introdujo Noé en el arca? Un texto dice que una pareja de cada animal. Otro sostiene que siete parejas de los animales puros y solo dos de los impuros. En un capítulo, la Biblia dice que el diluvio duró 40 días y 40 noches, pero en el siguiente se habla de 150 días. Para comprobar que las aguas han bajado, Noé suelta una paloma. Pero en la frase anterior, envía a un cuervo. Hay dos versiones distintas de la historia del diluvio mezcladas en la misma página. Muchas discrepancias así se repiten a lo largo de las páginas de la Biblia, algo que sugiere que fue redactada por más de una persona. De hecho, en los cinco primeros libros de la Biblia, los especialistas han encontrado al menos cuatro grupos diferentes de escribas a lo largo de cientos de años. Esta teoría se conoce como hipótesis documental. Una forma de contemplar la cuestión es como si la Biblia fuese una especie de antología compuesta en el transcurso de muchos siglos por personas diferentes que añadían cosas, eliminaban otras y así. ¿Pero cuándo comenzó el proceso de redacción de la Biblia? Tel Zayid es un pequeño yacimiento en la linde suroccidental del antiguo Israel que data de los tiempos bíblicos. Desde 1999, Ron Tappi ha estado trabajando aquí. Era el último día de lo que había sido un típico día de escalación. Mientras estaba haciendo unas fotografías panorámicas desde la grúa, un voluntario informó a su supervisor de que pensaba que había visto unas marcas interesantes, unos arañazos que probablemente fuesen letras talladas en la piedra. ¿Dónde, aquí? Las letras serían un hallazgo raro. Cuando Tappi se arrodilló para ver las marcas, se llevó la sorpresa de su vida. Me agaché e inmediatamente vi unas letras muy claras y diferenciadas. Tappi desenterró la roca y la llevó a su laboratorio en un kibuz cercano. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se trataba de algo más que una simple inscripción. Aleph, Bet, Gimel, Dalet... Me percaté de que esta inscripción era un alfabeto. Esto es, no una historia, sino las letras del alfabeto semítico escritas en el orden correcto. Nun, Pei y Ain son difíciles de leer, pero también están. Esta escritura es una forma antigua del alfabeto hebreo. Lo que encontraron no eran dos o tres palabras talladas de forma casual, sino el alfabeto completo. Todo indica que es el antepasado de la caligrafía hebrea. El abecedario de Tel Zayid es el alfabeto hebreo más antiguo descubierto. Se remonta al año 1000 a.C., lo cual abre la posibilidad de que la redacción de la Biblia hebrea hubiese comenzado ya en esos años. Para descubrir el texto más antiguo de la Biblia, los especialistas examinan la ortografía, gramática y vocabulario hebreos. La Biblia hebrea es un conjunto de textos escritos a lo largo de más de mil años. Como le hubiese pasado a cualquier otra lengua, el hebreo cambió de forma natural en el transcurso de esos años. Los expertos estudian la Biblia en hebreo original en busca del idioma más arcaico y por tanto los pasajes más antiguos. Lo encuentran en el Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Arrojó a los carros y al ejército del faraón al mar y sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Éxodo 15, 4. Este pasaje, conocido como la canción del mar, es el pasaje culminante del Éxodo. La historia de la esclavitud de los israelitas en Egipto y cómo Moisés los llevó a la libertad. En toda la Biblia, ningún acontecimiento recibe más menciones que el Éxodo. Con el desarrollo de la escritura hebrea antigua, la canción del mar podría haber sido redactada alrededor del año 1000 a.C., la época del alfabeto descubierto por Tapi. Pero seguramente el fragmento se recitaba como poema mucho antes de los comienzos del hebreo escrito. Es muy posible que fuese un tipo de cuento contado en verso que la gente recitaba alrededor del fuego. Igual que normalmente nuestros poemas son más fáciles de recordar que la prosa. Pensamos que la poesía se transmitía oralmente de unas personas a otras, mucho antes de que comenzasen a ponerlas por escrito. Debido a que los versos del Éxodo son tan antiguos, ¿es posible que la historia posea referentes históricos? Aquí, en la parte oriental del delta del Nilo, en Egipto, en un paisaje surrealista de monumentos caídos y piedras arrumbadas, los arqueólogos han descubierto una ciudad perdida. Inscrito en los monumentos de todo el conjunto, se halla el nombre de Ramsés II, uno de los gobernantes egipcios más poderosos. Ramsés es conocido como el faraón del Éxodo. Los textos egipcios antiguos denominan a esta ciudad Pirransés o Casa de Ramsés, un nombre reiterado en la historia bíblica del Éxodo. El único elemento específico mencionado en el Éxodo que podemos conectar con materiales no bíblicos son las ciudades que los hebreos tuvieron que construir y que se llaman Pitón y Ramsés. Los especialistas están de acuerdo en que la ciudad bíblica de Ramsés es la antigua ciudad egipcia Pirransés. Sus ruinas actuales están en Tannis. La mayoría de los egiptólogos han identificado Pirransés, la ciudad dirigida por Ramsés, con Tannis, debido a la abundancia de monumentos dedicados a Ramsés. Esta concordancia entre la arqueología y la Biblia proporciona el marco temporal del Éxodo. Que no podría haber sucedido antes de que Ramsés se convirtiese en rey alrededor del año 1275 a.C. Y tampoco podría haber tenido lugar después de 1208 a.C. cuando la estela del faraón Menepta, el hijo de Ramsés, ubica a los israelitas en Canaán. La Biblia dice que los israelitas abandonaron Egipto en masa. 600.000 hombres con sus familias. Y después, merodearon por el desierto durante 40 años. Pero incluso si damos por hecho que la Biblia exagera, tras 100 años de búsqueda, los arqueólogos todavía no han encontrado pruebas de una migración que pueda vincularse al relato del Éxodo. Ningún yacimiento nos da información alguna sobre la ruta del pueblo a la deriva a través de la naturaleza. Simplemente no hay pruebas del Éxodo en ningún sitio. Tras el Éxodo, la Biblia dice que finalmente Dios llevó a los israelitas a la tierra prometida, Canaán. La arqueología y las fuentes extra bíblicas revelan que Canaán estaba formado por un conjunto de ciudades-estado bien fortificadas, cada una con su propio rey, que servían a Egipto y a su faraón. Los cananitas fueron una cultura próspera de Oriente Próximo durante miles de años que adoraba a muchos dioses a través de ídolos. La Biblia cuenta cómo un nuevo líder, Josué, introduce a los israelitas en Canaán en una brutal campaña militar. Entonces el pueblo lanzó un fuerte grito y sonaron las trompetas. Al oír su sonido el pueblo prorumpió en un griterío ensordecedor y el muro se desplomó. Josué 6. 20. En la década de 1930, el arqueólogo británico John Garsten excavó en Jericó, la primera ciudad cananita en la campaña de Josué. Garsten descubrió pruebas claras de destrucción y declaró que había encontrado las murallas derribadas por Josué. También existen indicios de destrucción en Hazor, descrita por la Biblia como la mayor ciudad cananita. hoy, en Hazor, hay excavaciones dirigidas por Amnon Bentor, uno de los principales arqueólogos israelíes y su discípula y codirectora Sharon Zuckerman. estoy caminando en un pasillo situado entre dos alas del palacio cananita de los reyes de Hazor. se pueden ver signos de destrucción por casi todas partes. Aquí se pueden ver piedras quemadas y lo que es más importante las vemos partidas en un millón de fragmentos. Se necesita un calor tremendo para causar tanto daño. Este incendio fue, por decirlo así, la madre de todos los incendios. Entre las cenizas Bentor descubrió una estatua profanada. Seguramente el rey o el dios protector de Hazor. Las manos y la cabeza están cortadas aparentemente por los conquistadores de la ciudad. El incendio marcó el final de la Hazor cananita. La primera pregunta es ¿Quién lo hizo? ¿Quién estaba por ahí en esos momentos? ¿Quién es el candidato? En primer lugar los egipcios. Pero en ninguna de sus inscripciones de la época aparece Hazor. No mencionan haber hecho nada allí. ¿Podría haberlo hecho otra ciudad de estado cananita? Pero ¿quién tenía la fuerza suficiente para ello? ¿Quién nos queda? Los israelitas. Los cínicos que según sostiene su tradición lo hicieron. Así que digamos que los israelitas deben ser considerados responsables de la destrucción de Hazor a menos que se demuestre su inocencia. Hay otra ciudad de estado cananita que Josué y su ejército de israelitas reconocen haber destruido. Es ahí y se ha descubierto lo que ahora es territorio de la autoridad palestina en Cisjordania. Aquí el arqueólogo Hani Nur Eldin y su equipo están encontrando las pruebas de una rica cultura cananita. Primero apareció un pueblo que se hizo ciudad y después construyeron un tipo de fortificación alrededor del asentamiento. Estos montones de piedras fueron una vez un palacio y templos magníficos que después se destruyeron. Pero cuando los arqueólogos fechan la destrucción encuentran que esta ocurrió alrededor del año 2200 a.C. La de Jericó data de 1500 a.C. y la de Hazor alrededor de 1250 a.C. Está claro que estas ciudades estado no fueron destruidas en la misma época. Hay una diferencia de casi mil años. de hecho de los 31 lugares que según la Biblia Josué conquistó solo unos cuantos muestran signos de guerra. En la mayoría de estos lugares no hay pruebas de conflicto armado. También descubrieron que la mayor parte de las grandes localidades cananitas que se supone fueron destruidas por los israelitas o bien no lo fueron o lo hicieron otros. Una sola gran invasión militar liderada por Josué no puede explicar cómo los israelitas llegaron a Canaán. Pero la destrucción de Hazor sí coincide con el momento en que la estela de Meneta ubica a los israelitas en Canaán. Así que ¿quién destruyó Hazor? Amnon Vendor todavía cree que los israelitas destruyeron la ciudad. Pero su codirectora Sharon Zuckerman no piensa lo mismo. El último acto de destrucción consistió en la mutilación de las estatuas de reyes y dioses. Pero no hay signos de guerra ni de lucha. No vemos armas en la calle como en otras ciudades destruidas por extranjeros. Las excavaciones revelan que en Hazor había una capa social inferior de siervos, esclavos y plebé y una superior formada por el rey y las élites ricas. En los grandes palacios de la élite de Hazor Zuckerman encuentra zonas de abandono y desatención. Para los arqueólogos estos signos indican una cultura en decadencia una rebelión interna. No descartaría la posibilidad de una revuelta interna de los cananitas de Hazor. Un alzamiento contra las élites que gobernaban la ciudad. De hecho, el sistema cananita de ciudades-estado se vino abajo, incluso en Hazor y Jerico. La arqueología y los textos antiguos muestran con claridad que este fue el resultado de un largo periodo de declive y turbulencias que se extendió a Mesopotamia, la región del Mar Egeo y el Imperio Egipcio alrededor del año 1200 a.C. Y cuando las cosas se calmaron, pudimos ver lo que reemplazó este gran sistema de estados. Encontramos un número de pueblos nuevos que de repente llenan el vacío creado por la disolución del gran sistema de ciudades-estado. ¿Pueden los arqueólogos encontrar a los israelitas entre estos nuevos pueblos? En la década de 1970, los arqueólogos comenzaron a hacer estudios extensos en la zona elevada central de Kanaan, que hoy se encuentra en el territorio de la autoridad palestina en Cisjordania. En aquellos tiempos yo enseñaba y solía llevar a los estudiantes a las colinas dos veces a la semana. Cada día recorríamos entre dos y tres kilómetros cuadrados. Poco a poco cubrimos toda la zona. Israel Finkelstein y equipos de arqueólogos peinaron grandes zonas y recogieron todos los fragmentos de alfarería antigua que había sobre la superficie. Durante siete años recorrió 600 kilómetros cuadrados clasificando las piezas de barro y marcando sobre un mapa los lugares donde las encontraron. Al principio los puntos del mapa no me decían nada, pero después poco a poco comencé a vislumbrar un tipo de fenómeno, regularidades. Al fechar la alfarería Finkelstein descubrió que anteriormente al año 1200 antes de Cristo había aproximadamente 25 asentamientos humanos. Calculó que la población total sería de entre 3.000 y 5.000 habitantes. Pero justo 200 años después se produce un aumento espectacular de la población y los asentamientos. cuando se produce esta revolución demográfica y la población crece sin parar encontramos unos 250 asentamientos. La población se multiplicó por 10 hasta 45.000 personas más o menos. Este fenómeno no puede explicarse como fruto del crecimiento vegetativo normal. Un ritmo así es imposible en la antigüedad. Si no fue el crecimiento natural tal vez estamos ante olas de pueblos dispersos que se asentaron en la zona tras la caída del sistema de ciudades-estado. Entonces descubrimos indicios de una nueva cultura un tipo distinto de vivienda nunca visto antes en el lugar exacto donde tanto la estela de Menepta como la Biblia ubican a los israelitas. Los lugares donde aparece esta clase de casa coinciden con las zonas donde los israelitas vivían. Incluso a veces se las denomina casas israelitas o tipo de vivienda israelita. Parece que la gente que vivía en estas aldeas se organizaba en un tipo de sociedad más o menos igualitaria porque no hay grandes construcciones arquitectónicas. Si te fijas en los hallazgos son relativamente pobres. La alfarería es más bien mundana. No quiero ofender a los primeros pobladores o a los israelitas de la antigüedad pero aquí hay muy poco arte. Curiosamente esta alfarería rudimentaria encontrada en los nuevos pueblos israelitas es muy parecida a la de uso diario hallada en las ciudades cananitas anteriores como Hazor. De hecho la casa israelita es la única diferencia. Estas grandes semejanzas han llevado a los principales arqueólogos a una asombrosa nueva conclusión sobre los orígenes de los israelitas antiguos. La idea es que la mayoría de los primeros israelitas fueron originalmente cananitas desplazados. Los israelitas estuvieron siempre en Israel. Eran nativos pero pertenecían a diferentes grupos eran los desposeídos. Lo que estamos viendo es un movimiento de gentes pero no una invasión de hordas armadas extranjeras más bien se trató de una revolución social y económica. Los textos antiguos describen cómo los gobernantes egipcios y sus vasallos los reyes cananitas sobrecargan a las clases bajas de Canaán con impuestos e incluso esclavitud. Una nueva y radical teoría basada en la arqueología apunta a lo que ocurrió después. A medida que este sistema social opresivo decae las familias y las tribus de siervos esclavos y miembros de la plebe cananita aprovechan la oportunidad. Buscando una vida mejor abandonan las viejas ciudades estado y se dirigen a las colinas. libres de la opresión de su pasado se alzan en lugares nuevos como un pueblo nuevo los israelitas. En los textos figura una historia de los israelitas como un pueblo llegado de fuera que cercó las ciudades cananitas las destruyó y después se convirtió en una nación en la tierra de Canaán. Sin embargo la arqueología nos cuenta una historia contraria. Según la arqueología el nacimiento de Israel es una consecuencia y no la causa del hundimiento de la sociedad cananita. La arqueología revela que los israelitas fueron originariamente cananitas. entonces ¿por qué la Biblia suele presentar a los israelitas como extranjeros en Canaán? El trayecto de Abraham desde Mesopotamia la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida de los esclavos liderados por Moisés incluso la conquista de Canaán por Josué desde el exterior. La respuesta se puede hallar en su deseo de forjarse una identidad nueva y diferenciada. Como nos cuentan los psicólogos la identidad se crea hablando de lo que uno no es refiriéndose a los demás. A fin de averiguar quién soy primero tengo que saber quién no soy. Lo que siempre falta en los pueblos israelitas son los grandes palacios y la artesanía extravagante asociadas a los monarcas y a las élites económicas de Canaán. A los israelitas no les gustaba el sistema cananita y se definían por oposición a él. Al no usar alfarería decorada al no usar alfarería importada desarrollaron una ideología de la simplicidad que marcó la diferencia entre ellos y los sistemas egipcio y cananita. Si los israelitas querían distanciarse de su pasado cananita ¿qué mejor que crear una historia sobre su destrucción? Pero las historias de Abraham el éxodo y la conquista tienen otro propósito. Son una conmemoración del poder de lo que la Biblia dice que es la mayor diferencia entre los israelitas y el resto de los pueblos su dios. En el judaísmo posterior el nombre de dios se considera tan sagrado que ni siquiera se puede pronunciar. No sabemos exactamente lo que significa y tampoco cómo se pronunciaba. Pero parece ser el nombre personal del dios de Israel. De modo que de alguna manera su título es dios y su nombre era estas cuatro palabras. En inglés y español son Y-H-W-H pensamos que probablemente se pronunciaba Yahweh o algo así. Pero Yahweh solo aparece en la Biblia hebrea. Su nombre no se encuentra en los textos o historias cananitas. Así que ¿dónde encontraron los israelitas a su dios? La búsqueda de los orígenes de Yahweh lleva a los especialistas de vuelta al antiguo Egipto. Aquí, en la ciudad real de Karnak, durante más de mil años los faraones festejaban su poder con estatuas, obeliscos y murales tallados sobre las paredes de los templos. Aquí, en el muro septentrional de Karnak, encontramos unas escenas que narran las victorias y batallas de Seti I, el padre de Ramsés el Grande. Aquí, Seti conmemora una de sus grandes victorias sobre los Shashu. Los Shashu eran un pueblo que vivía en los desiertos del sur de Canaan, ahora en Jordania y en el norte de Arabia Saudí, en torno a la misma época en que aparecen los israelitas. Los textos egipcios dicen que uno de los lugares donde los Shashu vivían se llamaba Y-H-W probablemente pronunciado Yahú, seguramente el nombre de su dios protector. Ese nombre Yahú es extrañamente parecido a Yahweh, el nombre del dios israelita. En la Biblia, el lugar donde vivían los Shashu se denomina Madian. Fue aquí antes del éxodo, donde la Biblia nos cuenta que Moisés encontró a Yahweh en la forma de una zarza ardiente. No te acerques, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. También dijo Dios a Moisés, esto dirás a los israelitas. Yahweh, el dios de vuestros padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y por él seré invocado de generación en generación. Éxodo 3, 5 y 15. Así que de acuerdo con las fuentes egipcias, algo parecido al nombre Yahweh aparece en los alrededores de Madian. Y aquí tenemos a Moisés en Madian y esta deidad se le aparece y revela que su nombre es Yahweh. Estas asombrosas conexiones están llevando a los expertos a reexaminar la historia del éxodo. Aunque no hay pruebas de una migración masiva, algunos creen que un pequeño grupo sí que escapó de Egipto. Sin embargo, no eran israelitas, sino más bien esclavos cananitas. En su viaje de vuelta a Canaán pasaron por Madian, donde las historias de Yahú, el dios de los Asú, les inspiraron. Probablemente hubo un grupo que huyó de Egipto y tuvo algún tipo de experiencia divina. Seguramente fue un grupo muy pequeño demográficamente, pero fue importante, al menos desde el punto de vista de las ideas. Siguieron hacia la comarca elevada en el centro de Canaán, donde se toparon con las tribus que habían huido de las ciudades estado cananitas. Su mensaje de redención resuena bien en esta sociedad igualitaria que comenzó a surgir. Los esclavos liberados atribuyen su libertad al dios que conocieron en Madian y que ahora denominan Yahvé. Propagaron la idea de un dios que representaba la libertad, la liberación de la gente que se quedaba con el fruto de su trabajo. Este era el mensaje tan poderoso que unió a esta gente y les dio una nueva identidad. La identidad de los israelitas, una combinación de cananitas desposeídos, esclavos huidos de Egipto e incluso nómadas que se hacen sedentarios. La Biblia los denomina una variada multitud. De acuerdo con la Biblia hebrea, el primer israel fue un batiburrillo como sabemos hoy. Pero toda esta gente está unida por una nueva visión. Creo que el espíritu revolucionario está allí desde el principio. Tal vez el pueblo elegido fue el pueblo que eligió ser libre. Su historia de huida al principio transmitida oralmente y por la poesía les ayudó a forjarse una identidad entre las distintas tribus. Después cuando la escribieron se convertiría en el tema central de la Biblia el éxodo y el cumplimiento divino. Un dios que cumple y que procede de Madian exactamente donde la Biblia indica que fue adoptado por los israelitas y que representa su tránsito de la esclavitud a la libertad. Entonces ¿se halla aquí el inicio del monoteísmo? La idea común sobre lo que diferenciaba a los antiguos israelitas de sus vecinos es que estos adoraban a muchos dioses y diosas diferentes. Mientras que los israelitas adoraban a un solo dios verdadero pero no fue así. Esta figurita de un becerro que seguramente representa a él el dios principal dentro de las deidades cananitas es uno de los miles de ídolos descubiertos en yacimientos arqueológicos israelitas. A menudo los israelitas adoraban a otros dioses. Tal vez se suponía que no debían hacerlo pero lo hicieron. Así que al menos en la práctica muchos si no todos los israelitas eran politeístas. Según esta prueba arqueológica el modelo bíblico del pueblo israelita monoteísta debe ser cuestionado. Sin embargo las palabras los pensamientos y las ideas tienen el poder de crear cosas. Al intentar definirse como un pueblo único que adoraba a un solo dios los redactores de la biblia hebrea plantaron la semilla que después germinó y se convirtió en la base del monoteísmo practicado por las tres principales religiones de nuestra cultura actual. Fueran escritas por Moisés o por escribas las historias del antiguo testamento están grabadas en los corazones de millones de personas que han encontrado en las palabras de la biblia su fe y su consuelo. Dios ha muerto o al menos eso debió de parecerle a los antepasados de los judíos en el año 586 antes de Cristo. Jerusalén y el templo de su dios están ardiendo. La nación de Israel fundada por el rey David ha sido barrida. Podría haberles parecido al fin pero en realidad fue el principio. Porque de la terrible destrucción surgió un libro sagrado la biblia y una idea que cambiaría el mundo la creencia en un solo dios. Ahora una nueva y provocadora historia emerge de los descubrimientos provenientes de lo más profundo de la tierra y de la biblia. Queríamos examinar la posibilidad de que los restos del rey David estuviesen aquí. Una historia de detectives arqueológicos que unirán las pistas que rodean el misterio del autor de la biblia cuando se redactó y por qué. Queda claro que fue un pequeño pergamino. Ahora la ciencia y las escrituras convergen en la creación de una nueva y gran historia de un pueblo de la antigüedad Dios y la biblia. La biblia en profundidad los secretos enterrados de la biblia episodio 2 El debate entre la comunidad científica y los estudiosos de la religión prosigue. Muchos creen la hipótesis documental que el antiguo testamento tuvo muchos autores lo cual descarta a Moisés como la única fuente y puesto que no existen pruebas históricas de su vida algunos incluso se preguntan si Moisés existió. Sin embargo hay algunos personajes bíblicos que podrían haber dejado una huella rastreable. Alrededor del año mil antes de Cristo apareció uno de estos personajes inmortales capaz de unir a las doce tribus de Israel contra un nuevo y poderoso enemigo. David metió la mano en su bolsa sacó de ella una piedra y la arrojó con la onda hiriendo al filisteo en la frente la piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces contra el suelo primer libro de Samuel 1749 De todos los nombres del antiguo testamento ninguno aparece con más frecuencia que David las escrituras dicen que David creó un reino que se extendió desde Egipto a Mesopotamia convirtió Jerusalén en su capital real y forjó una nueva alianza con Dios conocido como Yahvé que prometió a David que él y sus descendientes gobernarían la tierra para siempre Salomón el hijo de David construyó un templo donde Yahvé ahora el dios de la nación de Israel moraría por toda la eternidad es el reino de David y Salomón una nación unida bajo el mismo Dios según reza la Biblia hoy en día algunos escépticos arguyen que no hubo nada parecido a una monarquía unífica sostienen que es una invención bíblica posterior especialmente de los especialistas modernos es decir que David no existió como un revisionista bíblico afirma David no fue más real que el rey Arturo pero entonces en 1993 un sorprendente descubrimiento arrojó nueva luz sobre quien la Biblia llama el más grande rey de Israel Gilacub estaba terminando un trabajo de campo con un ayudante en Teldán una excavación bíblica en el norte del actual Israel a cargo de la excavación estaba el célebre arqueólogo israelí Abraham Biran el día terminaba y Cook estaba tomando sus últimas medidas cuando oyó un grito desde abajo era Biran con su potente voz gritando Gila vámonos y yo le hice un gesto con la mano y seguí trabajando tras una segunda llamada de Biran Cook le dijo a su ayudante que la bajase y comenzó a descender la colina llego allí tiro el bolso y la pizarra y preparo mis cosas pero algo le llamó la atención una piedra con lo que parecía arañazos aunque en realidad se trataba de una inscripción antigua esta vez fue ella quien llamó a Biran a gritos la miró después me miró a mí y dijo Dios mío Cook había encontrado un fragmento de una estela de la victoria escrita en arameo una lengua antigua muy similar al hebreo hecha por orden del rey de Damasco o de uno de sus generales la piedra conmemora la conquista de Israel matea poderosos monarcas al mando de miles de carros de carros y jinetes maté al rey de la casa de David esas palabras la casa de David convirtieron ese descubrimiento en un acontecimiento decisivo pues constituyen una poderosa prueba de que David vivió en realidad al contrario que en Génesis las historias de los reyes de Israel se alejan de la narrativa bíblica legendaria y se adentran en la historia cuando la cronología bíblica de los reyes de Israel se compara con las inscripciones históricas como la estela de Tel Dan estas pueden proporcionar a los historiadores fechas bastante fiables el rey David es la primera figura bíblica cuya existencia ha sido confirmada por la arqueología la mayoría de los expertos coinciden en que vivió en torno al año 1000 antes de Cristo el siglo X antes de la era cristiana será que algunas partes de la biblia se escribieron durante su reinado el primer alfabeto hebreo descubierto por Ron Tappi tallado en una piedra en Tel Zayid nos ofrece una pista atradiente la piedra se talló con este alfabeto y después se usó para levantar un muro la estructura fue destruida por un incendio a finales del siglo X antes de Cristo el hallazgo es incluso más importante porque Tel Zayid es un remanso situado en las lindes del reino de David si había un escriba que pudiese escribir este alfabeto en un lugar tan lejano en los parajes de la lindia occidental más remota del reino si había un escriba que fuese capaz de hacer algo así eso significa que en la capital del reino hubo otros y mucho más refinados ¿pudieron estos escribas vivir en la corte del rey David y de su hijo Salomón? ¿pudieron ser los primeros redactores de la Biblia? en el siglo XVIII los especialistas alemanes revelaron un indicio sobre quien escribió la Biblia oculto en dos nombres distintos de Dios de acuerdo con una de las explicaciones Abraham conocía a Dios por su nombre más íntimo y personal que normalmente se pronuncia Yahweh Yahvé los pasajes con el nombre de Yahweh que en alemán se escribe con una J se conocen por los expertos como J pero según otros Abraham conocía a Dios simplemente por la palabra hebrea más usada para referirse a Dios Elohim así los dos redactores se denominaron E por Elohim y J por Yahweh probablemente basándose en poemas y canciones transmitidos de generación en generación ambos escribieron una versión del remoto pasado de Israel las historias de Abraham en la tierra prometida Moisés y el éxodo de estas dos fuentes la más antigua es la que conocemos como J que muchos expertos fechan en los años de David y Salomón debido a que el contexto de la versión de los hechos según J es la zona alrededor de Jerusalén es probable que el escritor viviese allí tal vez en las cortes reales de David y Salomón durante más de 100 años los arqueólogos han estado buscando pruebas del reino de David en Jerusalén una arqueóloga israelí Eilat Masar estuvo excavando en la parte más vieja de la ciudad lo que hoy en día se conoce como ciudad de David pero debido a que esta zona había sido escenario de luchas destruida y reconstruida a lo largo de miles de años era muy improbable que allí sobreviviesen restos bíblicos pero entonces comenzaron a aparecer grandes muros de 3 5 metros de grosor que iban en todas las direcciones desde el este 30 metros hacia el oeste sin fin unos muros así de grandes solo pueden ser parte de un edificio enorme Masar Masar cree que las excavaciones que ha realizado hasta la fecha constituyen solamente el 20% del tamaño total de la construcción una estructura tan descomunal demuestra centralización y capacidad constructora solo puede ser una estructura real este enorme complejo puede probar la existencia de un reino pero ¿se trata del reino de David? para que estos muros fuesen los del palacio de David deberían remontarse a sus años de vida alrededor del año 1000 a.C. el problema es que los muros de piedra no pueden ser fechados por sí mismos los arqueólogos bíblicos datan las ruinas basándose en la alfadería que encuentran junto a ellas la datación según la alfadería descansa en dos ideas la primera es que los estilos evolucionaron de forma uniforme a lo largo del tiempo la segunda que cuanto más profundas estén las muestras más antiguas son si el estilo A proviene del estrato más profundo entonces es anterior al estilo B que se encuentra en un estrato superior al analizar la alfadería en excavaciones bien estratificadas los arqueólogos pueden crear lo que llaman una cronología relativa no obstante esta cronología flota en el tiempo sin fechas fijas para fijarla William Foxwell Albright considerado el padre de la arqueología usa acontecimientos tanto de la Biblia como de los textos egipcios y mesopotámicos para asignar fechas a los distintos estilos de alfadería la cronología de Albright ligeramente modificada es lo que Masar usa para fechar este gigantesco edificio y lo que la mayoría de los arqueólogos usan hoy en día ¿ha descubierto Masar el palacio de David? las pruebas se acumulan el edificio es enorme y está ubicado en un lugar prominente de la parte más antigua de Jerusalén y según la cronología de Albright los objetos de barro se remontan al siglo X antes de Cristo los años del rey David Masar cree que ha encontrado el palacio de David pero tanto las pruebas como la existencia del mismo reino descansan en la datación de unos fragmentos de alfadería en la actualidad disponemos de un método más científico que no depende de la Biblia tal como el de Albright y que además data las piezas de alfarería de forma fija es el método de datación por radiocarbono una especialidad de Elizabeth Taborreto del Instituto Weisman el primer paso es el trabajo de campo que consiste en relacionar las muestras de materiales como huesos de aceitunas semillas o tizones con el contexto arqueológico si una semilla de aceituna se encuentra en la misma capa que una pieza de alfarería el carbono de la semilla puede usarse para datar la pieza de barro cuando la semilla muere su carbono radioisótopo carbono 14 se degrada a un ritmo regular a lo largo del tiempo mientras que el carbono 12 no se pervierte midiendo la proporción de carbono 14 respecto del carbono 12 Boreto puede determinar la edad de la semilla que a su vez puede usarse para averiguarla de la pieza de alfarería sus muestras de carbono permiten fechar la pieza Albright que la mayoría de los arqueólogos asocian a los tiempos de David y Salomón unos 75 años más tarde para acontecimientos sucedidos hace tanto tiempo esta diferencia puede parecer baladí pero si Boreto tiene razón el palacio el palacio de David de Masar y el alfabeto hebreo antiguo de Tapí tienen que ser datados de nuevo lo cual los coloca en la época de los reyes menores Omri Ahab o Acab y su esposa la odiada Jezabel todos ellos adoradores del dios canamita Bal otros equipos han recogido muestras de carbono siguiendo el mismo método y con la misma meticulosidad según sus resultados el palacio de Masar y el alfabeto de Tapí se pueden fechar en el siglo X antes de Cristo los tiempos de David y Salomón ¿cómo podemos explicar esta diferencia? el problema es que estas dataciones por el método carbono 14 tienen un error de más o menos 30 años que es aproximadamente la diferencia entre los dos resultados las piezas de alfarería y el método del carbono no pueden por ellos mismos dilucidar si el reino de David y Salomón fue tan grande y próspero como lo describe la Biblia por suerte la Biblia ofrece pistas de otros lugares en los que se puede excavar para encontrar pruebas de la existencia del reino la Biblia asegura que David conquistó el reino y que su hijo Salomón fue el gran constructor esa fue la razón de la leva que el rey Salomón impuso para construir la casa del señor su propia casa el terraplén el muro de Jerusalén Hazor Meguido y Yeser primer libro de los reyes 915 aquí en Hazor Amnon Ventor director de las excavaciones cree que esto puede probar la campaña de construcciones llevada a cabo por Salomón los arqueólogos lo llaman una puerta de seis cámaras es decir una gigantesca entrada fortificada con torres y garitas el predecesor de Ventor Gigal Yadín fue el primero en desenterrar este conjunto resultó ser una puerta con seis cámaras e inmediatamente Yadín recordó una puerta muy parecida excavada en Gezer después un equipo de la Universidad de Chicago descubrió esta puerta aquí en Meguido asombrado por el parecido entre estas tres puertas Yadín recordó el pasaje de la Biblia aquí tenemos una conexión maravillosa entre el fragmento bíblico y su manifestación arqueológica tres puertas monumentales todas diseñadas según el mismo plan podrían ser prueba no sólo de prosperidad sino de la existencia de una autoridad central a través de los años los israelitas habían estado divididos en tribus y después en reinos de norte a sur la ubicación de estas puertas sorprendentemente semejantes en ambas zonas indican que hubo una sola autoridad de gobierno en todo el país pero ¿cómo podemos estar seguros de que este fue el reino de David y Salomón? la respuesta se encuentra en Egipto la escena de decapitación que vemos en este muro conmemora una campaña militar comandada por el faraón Shisak o Shesong el fundador de la vigésimo segunda dinastía de Egipto en el quinto año del reinado de Roboam Shisak rey de Egipto se alzó contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey se apoderó de todo incluso de los escudos de oro que había hecho Salomón primer libro de los reyes 14, 25 y 26 la importancia de esta correspondencia la de estas fechas momentos específicos de la historia del antiguo Egipto que coinciden con la historia bíblica es sorprendente y tenemos que tomarla en cuenta esta sorprendente coincidencia entre la historia bíblica y la del antiguo Egipto proporciona una fecha fiable de la muerte de Salomón según la rigurosa cronología egipcia la campaña de Shisak se remonta al año 925 antes de Cristo y la Biblia dice que Salomón murió 5 años antes es decir en 930 antes de Cristo esto es una prueba más de que David y Salomón vivieron en el siglo X antes de Cristo aunque ocultas en estos muros se encuentran más pruebas estos óvalos que representan a cautivos y murallas de ciudades son los lugares conquistados en Israel por el faraón Shisak uno de ellos es Gezer donde los arqueólogos encontraron el sello de las construcciones salomónicas una puerta de seis cámaras Bill Diver dirigió estas excavaciones a finales de la década de 1960 aquí tenemos evidencias tangibles de una destrucción abajo se encuentran las piedras originales casi en el mismo lugar donde fueron colocadas pero si miramos aquí nos damos cuenta de que están agrietadas incluso podemos ver donde fueron quemadas por el calor y el gran incendio provocado aquí y arriba vemos que el fuego fue tan intenso que la piedra caliza se fundió y fluyó como si fuese lava esto es un conjunto de pruebas empíricas de una destrucción que podemos relacionar con la célebre campaña del faraón Shisak si la puerta fue destruida por Shisak en el año 925 antes de Cristo entonces debieron de construirla en vida de Salomón fallecido cinco años antes aunque una minoría de arqueólogos sigue estando en desacuerdo esta coherencia entre la Biblia la cronología egipcia y las puertas de Salomón constituyen una prueba poderosa de que en tiempos de David y Salomón hubo un gran reino que se extendió por todo Israel norte y sur y cuya capital fue Jerusalén pero esta ciudad fue más que un centro político también fue un centro religioso la magia de Jerusalén es la magia del templo un templo para el único Dios la consecuencia de esto es que Jerusalén y su templo se alzan como símbolos no solo de la existencia de un solo Dios sino del carácter único del pueblo judío la religiosidad de los antiguos israelitas se asemeja poco al judaísmo actual en aquellos tiempos todo giraba en torno al templo construido por Salomón hijo de David y considerado la joya terrenal de Yalé para entender cómo adoraban a su Dios los israelitas de la antigüedad los expertos deben averiguar cómo era el templo y cómo funcionaba pero aunque los arqueólogos saben dónde deben estar los restos es imposible excavar allí porque es la sede del tercer lugar más santo del Islam la cúpula de la roca y la mezquita de Alcasa ni una sola piedra del templo de Salomón ha sido desenterrada aunque la Biblia ofrece una descripción muy detallada del edificio la casa que el rey Salomón construyó para el señor tenía 30 metros de largo 20 de ancho y 15 de alto en el santuario interior hizo dos querubines cada uno medía 5 metros de altura y ambos estaban revestidos de oro primer libro de los reyes 6 2, 23 y 28 la descripción de la Biblia sugiere cómo fue el plano del templo de Salomón muy parecido a los de los templos construidos por los pueblos politeístas vecinos el más similar es uno situado a cientos de kilómetros al norte de Jerusalén a Indara en la actualidad Siria ambos poseen dimensiones parecidas y la misma planta los dos templos están custodiados por esfinges y querubines como los llama la Biblia la peculiaridad del templo de Indara son las enormes huellas del dios que lo habitaba las cuales marcan sus pasos hacia el trono que se halla en el santuario interior si tomamos la información sobre el templo de Salomón que se halla en el libro de los reyes y la comparamos con el templo de Indara tenemos una imagen bastante buena de su aspecto en la época de Salomón ahora es posible reconstruir con algo de seguridad el templo de Salomón y como los israelitas adoraban a su dios en la entrada había un enorme altar detrás había un atrio que llevaba al interior del templo había una sala el santuario y detrás la sala más sagrada donde según la tradición se encontraban el arca de la alianza y las tablas de la ley esta zona era considerada el lugar más sagrado de la tierra porque era la sala en la que se podría encontrar la presencia de Dios aunque los sacerdotes adoraban a Yahvé en el templo muchos israelitas no eran tan fieles en Tel Rehob los arqueólogos están desenterrando una casa israelita que ilustra las prácticas religiosas de sus antiguos habitantes hemos encontrado esta figura de barro tan bonita y excepcional que muestra una diosa la diosa de la fertilidad que era adorada aquí en Israel en este caso está sosteniendo a un bebé ¿quién es esta diosa de la fertilidad y qué hace un ídolo pagano en un hogar israelita? pruebas fehacientes de su identidad surgieron en 1968 Bill Deaver llevaba a cabo una excavación para salvar unas tumbas en el sur de Israel cuando un habitante de la zona le entregó una inscripción robada cuando regresé a casa y la desenvolvé pensé que me iba a dar un ataque al corazón resultó ser la inscripción de una tumba en caracteres nítidos del siglo VIII contiene el nombre del fallecido y dice bendito sea por Yahweh en buen hebreo bíblico pero dice por Yahweh y su Aserach y Aserach es la antigua diosa madre cananita miles de figuritas y varias inscripciones que vinculan a Yahweh con Aserach se han encontrado por todo Israel muchos expertos creen que este es el rostro de Aserach la conclusión de Diver es que Dios tenía esposa cientos de años después de que los israelitas se sacudieran sus raíces paganas cananitas el monoteísmo todavía no se había consolidado completamente cuanto más los llamaba más se alejaban de mí y ofrecían sacrificio a los baales y quemaban incienso a los ídolos Libra de Oseas 11.2 los israelitas habían suscrito un contrato con Dios si lo mantenían serían recompensados si lo rompían él los castigaría usando como instrumento a las potencias extranjeras los acontecimientos parecieron dar la razón a las ominosas predicciones de los profetas poco después de la muerte de Salomón las 10 tribus del norte se revelaron y formaron el reino setentrional de Israel entonces un nuevo enemigo irrumpió en Mesopotamia para crear el mayor imperio conocido en Oriente Próximo el Asirio numerosos textos y relieves asirios dan testimonio de su dominación sobre Israel y Judá en el año 772 antes de Cristo el ejército asirio acabó con el reino septentrional los que se libraron de la muerte o del exilio a Asiria emigraron a Jerusalén donde seguían reinando los descendientes de David y Salomón según la Biblia uno de ellos Josías atendió las exhortaciones de los profetas en el libro de los reyes se cuenta que el rey Josías reinó a finales del siglo séptimo antes de Cristo le dijeron que en los archivos del templo habían encontrado un pergamino se lo entregaron y mientras lo desenrollaba para leerlo el rey se puso a llorar porque se percató de que era un texto sagrado que contenía algunos mandatos divinos que el pueblo de Israel había roto los especialistas creen que el pergamino perdido es una parte del quinto libro de la Torah el deuteronomio un extenso y detallado código de leyes y prácticas este texto inspiró a otro grupo de escribas en el siglo séptimo antes de Cristo los denominados escritores de según la hipótesis documental tras los redactores de los grupos J y E D es el tercer conjunto de escribas que tomaron parte en la redacción de la Biblia hebrea los redactores de reescribieron el éxodo para reafirmar la alianza entre Dios y el pueblo de Israel debéis amar al Señor porque Él os ama os ha amado más que a cualquier otra nación así que el amor divino a Israel requiere una correspondiente lealtad a Dios la lealtad exclusiva a Dios y el deuteronomio es la parte de la Biblia donde más se insiste en que sólo se puede adorar al Dios de Israel para imponer la alianza Josías ordenó que todos los ídolos y altares de otras deidades fuesen destruidos el libro del deuteronomio contiene la prohibición más clara de la adoración a otros dioses los diez mandamientos yo soy Yahvé tu Dios no tendrás dioses extraños delante de mí no crearás ídolos ni te inclinarás ante ellos o los adorarás deuteronomio 5 6 al 9 al asociar la creencia en un solo Dios con la conducta moral los diez mandamientos establecen un código de moralidad y justicia para todos el ideal de la civilización occidental a pesar de las reformas de Josías los antiguos israelitas siguieron adorando a otros dioses la aceptación de un Dios y el triunfo del monoteísmo comenzó con una serie de sucesos de los que la Biblia la arqueología y los textos antiguos dan fe de forma nítida el primero es la destrucción de la morada terrenal de Yahvé el templo de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo el nuevo imperio mesopotámico tras derrotar a los asirios invade Israel los babilonios saquean el templo e incendian la ciudad sagrada ante sus ojos los victoriosos babilonios matan a los hijos de Zedekías el último rey de la casa de David y dejan ciego al monarca la alianza la promesa hecha por Yahvé a su pueblo elegido y a David de que su dinastía gobernaría Jerusalén por toda la eternidad se ha roto tras 400 años Israel es barrido los babilonios capturan a los sacerdotes profetas y escribas y los arrastran encadenados a Babilonia los documentos babilonios confirman la presencia de israelitas exiliados incluido su rey sin templo rey o país ¿cómo pueden sobrevivir los israelitas? su viaje comienza con las antiguas escrituras que según las especulaciones de los expertos fueron rescatadas de las llamas de la destrucción entre los exiliados de Jerusalén a Babilonia había sacerdotes del templo parece ser que se llevaron con ellos sus documentos y tradiciones sagradas según la hipótesis documental generalmente aceptada es aquí en Babilonia lejos de sus hogares en Israel donde los sacerdotes y escribas produjeron gran parte de lo que hoy se conoce como Biblia Hebrea los especialistas se refieren a estos redactores como P o fuente sacerdotal fueron los escritores P quienes tomaron todas las tradiciones anteriores de las fuentes J, E y D así como otras y la refundieron en lo que hoy conocemos como Torah o Pentateuco pero más que producir una recopilación el grupo P edita y escribe una versión del pasado lejano de Israel incluida la historia de Abraham y de su alianza con Dios a través del ritual de la circuncisión que separa a los israelitas de los demás como pueblo y mantiene su alianza con Dios pero la historia de Abraham con su impresionante relato de la disposición paterna al sacrificio de su propio hijo también trata del poder de la fe no es una coincidencia que los escribas exiliados del grupo P señalen el origen de Abraham en la ciudad de Ur río abajo de Babilonia tal vez la misma fe que llevó a Abraham a la tierra prometida permita que los exiliados regresen uno de los temas recurrentes de la Torah es el exilio y el regreso Abraham baja y sale de Egipto los israelitas también para los exiliados en Babilonia del siglo VI antes de Cristo ese tema debería de haber tenido una gran resonancia Dios que en el pasado había actuado en su favor seguramente lo haría de nuevo pero los israelitas tienen otro problema ¿cómo pueden redimirse a los ojos de Yahvé en el extranjero sin templo ni sacrificios rituales? para garantizarse la protección divina la tradición de los redactores P hace hincapié en conductas como la observancia del Shabbat es durante este periodo de exilio cuando los israelitas se dieron cuenta de que incluso lejos de su país sin templo sin sacerdotes y sin reyes todavía podían adorar a Dios ser fieles a él y seguir sus mandamientos es el inicio del judaísmo al reunir las historias de su pasado escritas originalmente por los escribas J, E y D el éxodo de la esclavitud a la libertad Moisés y los diez mandamientos el viaje de Abraham a la tierra prometida los escribas P crearon lo que hoy conocemos como los primeros cinco libros de la Biblia aunque esta teoría es generalmente aceptada las pruebas empíricas de textos bíblicos del exilio o de tiempos anteriores son difíciles de encontrar los textos bíblicos de esta época más célebres son los manuscritos del mar muerto descubiertos por accidente en 1947 estos pergaminos contienen fragmentos de los 39 libros de la Biblia hebrea sobrevivieron porque se guardaron en un entorno perfecto para su conservación el seco y cálido desierto los arqueólogos sospechan que hubo al menos cientos de manuscritos en Israel pero debido a que fueron redactados sobre papiro o piel de animal se descompusieron hace mucho tiempo aún así el manuscrito más antiguo del mar muerto data de 300 años después del exilio a Babilonia a falta de un texto anterior algunos expertos dicen que toda la Biblia es un conjunto de mentiras piadosas e incluso dudan de la existencia de Israel y de los israelitas para muchos revisionistas unos escépticos extremistas nunca hubo un antiguo Israel Israel es por tanto una construcción intelectual o en otras palabras que esa gente no repensó su pasado sino que se lo inventó no tenía pasado por tanto la Biblia es un mito un mito fundacional contado a un pueblo sin legitimidad la legitimidad del pasado israelita depende del hallazgo de pruebas de los orígenes antiguos de la Biblia lo que sería el descubrimiento de una vida comienza fuera de los muros de Jerusalén en un viejo cementerio vinimos aquí y desenterramos siete grutas funerarias que se remontan al siglo VII antes de Cristo alrededor de la época del rey Josías pero las tumbas estaban saqueadas así que no nos hicimos muchas ilusiones Gabriel Barkay enseñó a un voluntario de 13 años de edad a limpiar una tumba para hacer fotografías en vez de limpiar la tumba como estaba solo y aburrido y tenía un martillo se puso a golpear el suelo pero el terreno resultó ser un techo caído bajo el cual se encontraban algunos artefactos que los saqueadores no habían localizado entre los cientos de cosas sobresalía una parecía la colilla de un cigarrillo era un cilindro de unos cuatro centímetros de longitud y un diámetro de algo menos de dos estaba claro que estaba hecho de plata y que era una especie de pergamino en miniatura también encontraron otro mayor llevaron los dos a los laboratorios del museo de Israel pero desenrollar los pergaminos para saber si contenían una inscripción legible podría destruirlos por completo Andy Van fue uno de los epígrafos del proyecto la arqueología es una ciencia destructiva a fin de aprender algo tienes que destruir lo que hay Gabriel Barcai y su equipo tenían que tomar una decisión desenrollamos o preservamos los amuletos decidieron que el riesgo merecía la pena y el tiempo ha demostrado que tenían toda la razón por medio de la conservación meticulosa los técnicos crearon un método especial para desenrollar los pergaminos y desentrañar sus contenidos fui para allá y me quedé impresionado al ver todo aquello lleno de caracteres escritos con tanta suavidad y delicadeza la primera palabra que descifré allí mismo fue YHVW cuatro letras que contienen el nombre impronunciable de Dios investigaciones posteriores descifraron más texto y una plegaria sorprendentemente familiar que todavía se pronuncia en las sinagogas e iglesias hoy en día que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz libro de los números 6 24 al 26 no hay duda de que estos dos amuletos contienen las bendiciones sacerdotales que se encuentran en el capítulo 6 del libro de los números por lo tanto estas inscripciones son muy importantes porque son las referencias más antiguas que tenemos de los relatos bíblicos el contexto arqueológico quedó muy claro porque todo esto se encontró junto a piezas de alfarería que se remontan al siglo séptimo antes de Cristo también la paleografía es decir el tipo de caligrafía indica sin duda algún momento del siglo séptimo antes de Cristo las bendiciones sacerdotales de los manuscritos de plata anteceden a los manuscritos del mar muerto en 400 años es un hallazgo impresionante puesto que al menos algunos versos de la biblia se redactaron en la antigüedad durante los reinados de los descendientes de David al proporcionarnos un texto anterior al exilio en Babilonia los manuscritos de plata confirman que la biblia hebrea se creó a partir de poesía plegarias y tradiciones orales que se remontan a los tiempos del redactor de de Josías y probablemente incluso más allá de los escribas E y J como los especialistas modernos sospechaban la Torah los primeros cinco libros de la biblia se configuró durante el exilio en Babilonia pero acomplejados por los grandes templos y esculturas gigantes de los dioses babilónicos los israelitas debían enfrentarse a una cuestión fundamental ¿por qué su dios Yahvé los abandonó? de aquí surge la idea de que el politeísmo fue nuestra perdición y que después de todo solo hay un dios los israelitas abandonaron la locura del politeísmo así triunfó el monoteísmo tal y como prueba las evidencias arqueológicas antes de la destrucción del primer templo y sea donde sea que excavemos en Judea encontramos santuarios y con frecuencia también cientos e incluso miles de figuritas también en Jerusalén pero no los hay tras la destrucción del templo hablamos de millas de ellas antes de la destrucción y absolutamente ninguna después en esos momentos el monoteísmo estaba bien consolidado firmemente consolidado así que algo importante ocurrió pero es difícil rastrearlo fue la experiencia dolorosa del exilio fue a través de la experiencia de exilio y de la redacción de la Biblia que el concepto de Dios tal y como lo conocemos hoy nació los manuscritos que narran la relación de los israelitas con su Dios son la Biblia Hebrea el Antiguo Testamento un texto sagrado para 3.000 millones de personas a través de sus textos un culto antiguo se convierte en una religión moderna y la deidad israelita Yahvé se transforma en el dios de las tres grandes religiones monoteístas por medio de sus enseñanzas la Biblia estableció un código de moral y justicia cuyas aspiraciones resuenan a través de los siglos más que una cuestión de realidad y ficción en la intersección de ciencia y escrituras se halla una historia que comenzó hace más de 3.000 años y que pervive hoy en día que se halla una historia Gracias.